Esta extraordinaria escenografía en una verdadera casa para estar en un verdadero contacto diario con la familia, eso es lo que expresa esto, una expresión de familia, de unidad, de confraternidad. Y a lo que aspiramos cada día que tenemos la bendición de Dios de saludar a toda la región noreste del país y es eso, tener contacto con esa familia que nos espera cada día. La primera expresión está en la escenografía, de que nos sintamos y que se sientan ustedes, que nosotros estamos en su propia casa. Gracias, bueno, ya lo voy a dejar que sea usted quien introduzca el tema. Y lo segundo es, señores, hay que usar esto, con todo y el desafortunado teteo, lamentablemente apoyado por autoridad, yo no sé, por gente. Eso es autoridad. Yo no sé si eso es autoridad o es ciudadano, yo no sé lo que es eso. Usted ve que la tengo así doblada, es porque yo no insigo la que venden, yo insigo la que yo uso, esa es la que yo uso. Usenla, señores. Y esperen los resultados del teteo ese del lunes. Bien, Antigua, son muchos los temas que tenemos nosotros, pues, ¿verdad? Está previsto tocar y vamos a ver si el tiempo nos da para por lo menos darle pincelada a lo más importante. Hay que hablar un poquito sobre la situación que ha estado viviendo San Francisco de Macorís en los últimos días. Yo quisiera que tocáramos también otros dos temas, pero vamos a hablar, vamos a ir por parte para poder nosotros, pues, no dejar de tocar. Yo quisiera como que iniciáramos este comentario y oír la opinión de Antigua, un tema al cual nosotros todavía no nos habíamos referido, porque entendemos que seguir... Dándole sonido a eso, ¿verdad? Exactamente, tocando el tema, es como seguir dando importancia a cosas que podría alimentar sin tenerla. Y es con respecto a lo que yo he catalogado una irresponsabilidad, lo que sucedió el pasado lunes aquí en San Francisco de Macorís. Y decía que mientras Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad en importancia en el país, y otros pueblos del país, diseñan estrategias y aportando ideas para que realmente podamos nosotros experimentar algún tipo de mejoría ante esta situación que estamos viviendo y que vive el mundo, que es esta pandemia, que es el COVID-19. Por ejemplo, en Santiago veíamos nosotros la semana pasada que autoridades, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, pues, hacían actividad, por ejemplo, por decir alguna, mientras se vacunaban las personas, estaban regalando salami, estaban regalando mosquiteros. O sea, es una manera de incentivar, podría hasta dar risa, pero es una manera de incentivar y motivar. No, y causó un gran impacto, Víctor, fue muchísima gente. Claro, claro. Entonces, ¿cuál es la idea? Fue muchísima gente a vacunarse por el salchichón y la cosa que estaban dando. ¿Cuál es la idea? Es que las personas acudan y tomen conciencia de la importancia que tiene el vacunarse. Entonces, hacia la comparación, mientras tanto nosotros nos dedicamos figuras y hasta cierto punto empresarios y otras personas a promocionar, a promover actividades como la del pasado lunes, que fue una caravana. Fue el martes, me parece. Perdón, sí, el lunes o martes. Que no todos los candidatos y todos los partidos políticos han tenido una convocatoria como esa y yo la he catalogado como una irresponsabilidad ciudadana de los que participaron y sobre todo de los que promovieron esa actividad. Y nosotros quisiéramos escuchar, porque este es el sentimiento de Ramón Antigua, la opinión de nuestro compañero. Pero antes de pasar a Antigua, le voy a agregar algo para escuchar la opinión completa. Y es que en el día de ayer alguien, para defenderse de las acusaciones que versaban sobre esta caravana, la comparó con la caminata por la paz que se hizo, la caminata San Martín por la paz, por la muerte de los tres jóvenes de Rabo de Chivo, del sector San Martín. O sea, eso cae y versa hasta en... Yo no tengo palabras para expresar cómo usted va a comparar ese teteo, esa caravana, ese tigeraje con una caminata que se hizo por la paz, exigiendo justicia por la muerte de tres jóvenes, una adolescente llena de vida de 17 años y tres muchachos trabajadores, que todavía su familia está llorándolo, gente que está en luto, el pueblo que está en luto. Tenemos siete personas que desaparecieron, que son de aquí, de la provincia, en una yola que aparentemente eso sobró, y aquí como si nada. Es Antigua. Mira, lo peligroso, porque ya el tema del teteo se ha popularizado, si se quiere hasta se ha culturizado en la forma de vida de los dominicanos en los últimos 15 meses. Pero lo penoso es ver figuras de ese estirpe, ciudadanos franco-mancorizanos, promoviendo una entidad de ese tipo. Yo no sé qué pensaría Luis Abinader si ha desperdiciado tiempo en ver eso, que estamos viendo ahí en pantalla. ¿Y qué diría de ese subfuncionario, porque es funcionario del gobierno de Luis Abinader, que ha dedicado todo el tiempo, ha dedicado todos los recursos, el esfuerzo sobrehumano por tratar de crear las condiciones para combatir la expansión de este contagio que se ha mundializado ya desde el principio. Por eso se le denomina pandemia. Y que haya ciudadanos franco-macorizanos que usen eso como una manera de promoverse en lo personal. El culto a la personalidad, el protagonismo, el exceso de protagonismo, el creerse Dios y dioses en la tierra. Eso llevó a Yan Alán al fracaso. Entonces, hay situaciones que uno no se explica. Pero igual o peor, vi a la honorable magistrada fiscal de San Francisco de Macoriz hablar de que están haciendo una investigación y que iban a llamar, van a citar o citaron al DJ Adonis. Sí, Adonis. Adonis. Y otro funcionario decir que van a tomar en la cámara la placa de los vehículos. Yo no sé para qué. Pero yo lo que quisiera preguntarme es... Eso es ridículo decir eso. Me adhiero a la posición extraordinaria, como siempre, como nos está acostumbrando, del señor senador de la República por la provincia de Duarte, Franklin Romero, cuando establece, señores, que es una falta de respeto. San Francisco de Macoriz, o sea, estamos hablando entonces de que el teteo del lunes o el martes es la expresión con fiesta, alegría, celebración por la muerte de los tres jóvenes del San Martín. O sea, una fiesta para celebrar esa aición criminal que se llevó a cabo la semana pasada. Yo digo ahora que yo la catalogo como irresponsable. Y ahora que usted menciona, y hace alusión a nuestro senador Franklin Romero, que en su intervención, el senador cogió unos minutos para referirse a esa situación, a Macoriz, por el asunto de los tres muertos, de los siete que están desaparecidos, y de esa actividad que se llevó a cabo el pasado lunes, martes, aquí en San Francisco de Macoriz. Y la catalogó como un acto de terrorismo, dijo el senador. Claro, eso es un terrorismo de salud. Pero le decía, del caso de la señora magistrada fiscal de Duarte, o sea, ¿dónde estaba la policía? ¿Escoltando? ¿Usted no lo vio? O sea, esta persona que promueve, que usa a este joven para promoverse, que tal, tengo que repetir, adherirme, rubricar, la exposición del señor senador Franklin Romero. Ese joven, a quien no conozco ni conocía, pero con ahí, si ese es su forma, si ese es su comportamiento, tampoco quiero conocerlo. Que estoy seguro que no. No, eso es simplemente tomado en su buena fe como una mercancía mercadológica para promover a una persona que se le ha metido en la cabeza, que puede ser síndico y que puede ser senador de la República, y que apiró a Procuraduría General de la República. Y por ese afán de protagonismo, promueve estas actividades. Pero, ¿dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba la fiscalía? ¿Dónde estaban las autoridades que han salido a decir que van a investigar ahora esto? ¿Pero por qué, si eso fue promovido un día antes? Si eso se desarrolló durante dos o tres horas en San Francisco de Macorís. Imagínense que fuera de repente, sin programación, sin planificación, sin promoción. Pero ahí está la publicidad en las redes que hicieron y todo. Desde cuando salieron, de donde salieron, hasta el final tardaron dos o tres horas. En esas dos o tres horas estaban durmiendo los policías. Ah, no operan de noche, la policía. La fiscalía no opera de noche. Y las demás autoridades, señores, porque esto es penoso, esto es algo grande lo que ha sucedido en San Francisco de Macorís. Cuando tenemos un presidente de la República, les repito, y un Ministerio de Salud Pública, que se han desgastado, unos médicos que se han desgastado, que se han consumido en su propio cuerpo, tratando de dar, mira el caso del amigo nuestro, de Luisito, Luis, perdón, Luis Rosario, que yo he dicho que se ha convertido en un obrero de salud pública. Quisiera mover un convenio aquí. Promoviendo el aislamiento y el uso definitivo de la macarilla. Y que anda, como les repito, como un obrero, distribuyeron macarillas y desapartando gente. Y entonces, ¿de qué ha servido? O es que están en contra del trabajo que ha hecho, que ha estado haciendo el director provincial de salud pública. Es que son enemigos de él. Es que Luis pertenece a un gobierno diferente al que pertenece estos honorables ciudadanos que están promoviendo esta terrorista o terrorífica actividad. Y hay que decir, Antigua, que se ha dicho que para esa actividad tenían autorización. Precisamente antes de hacer este comentario. ¿Y de quién? Nosotros hablábamos con el doctor Luis Rosario, director provincial de salud, dijo, autorización de la dirección provincial de salud no tienen. Pero tampoco tengo en Dios que tienen, porque se decía que tenían autorización desde Santo Domingo. Tampoco. Porque se supone que si de Santo Domingo debes referirse a la provincial de salud para que sean quienes manejen esa parte. Claro. Que todo eso que se ha dicho en ese sentido es una pura mentira. O es que esa persona que promovió la actividad se cree tanto que la buscó en Santo Domingo y le pasó por arriba a las autoridades locales. Entonces que se revisen las autoridades locales, la señora honorable gobernadora civil y provincial de Duarte, que también se expresó contra esa actividad, que dicho sea de paso, no sé por qué la rueda de prensa en la que el Ministerio Público dice que va a tomar carta en el asunto, señores, por eso fue que Jean Alain metió plátano en una jodida caja fuerte, porque es que aquí se creen, algunos dirigentes, algunos líderes políticos se creen como que, que verdad que son Dios. Yo creo que aquí va a haber que hacer como me decía mi abuelo muerto, Dios lo tenga en gloria, en su rezadera, como que había una caminadera para el Santo Cerro y había una gente que dijeron, no miren para atrás y una viejita miró para atrás y paja y quedó como que se convirtió en una piedra. Aquí hay gente que hay que pedirle a Dios, que cuando hacen cosas como esas, promueven cosas como esas, que la lengua se le frise. Antigo, vamos nosotros a hacer una brevísima pausa de un minuto y al regreso pues seguimos aquí compartiendo con Antigo, hablando de política a otro nivel. Así que no le cambio que en breve regresamos.